Como forma de crear capacidades en las poblaciones vulnerables y lograr la reinserción social, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, inauguró un centro de capacitación y producción, progresando con solidaridad, y entregó las áreas remozadas del Centro de Rehabilitación de Menores Najayo a los fines de facilitar las actividades formativas, recreativas y de atención en salud. Lo importante ahora es que vamos a brindarles a ustedes la oportunidad de recapitular, de echar la mirada hacia atrás para aprender la lección, pero sobre todo mirar hacia adelante, mirar al futuro, caminar hacia adelante con fe, con fe en ese futuro que les aguarda decididos, perseverantes, adquiriendo las capacidades que les van a habilitar a ustedes para la vida y para el trabajo, para ser entes útiles en la sociedad y para contribuir a producir el cambio que necesita nuestro país para ser más justo e incluyente. El proyecto que busca la preparación técnica de los niños, niñas y adolescentes que cumplen penas por cometer delitos, fue recibido por el Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, quien destacó que la iniciativa representa un avance en el sistema penitenciario de la Nación. Creo que es un gran estímulo para nosotros, es un gran apoyo y agradecemos como Ministerio Público, como Procuraduría General enormemente la labor que ella viene realizando con la niñez y sobre todo con los temas familiares. Finalmente queremos agradecer al gobierno de Taiwán, han sido grandes colaboradores del Ministerio Público. Para la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, esta es la mejor forma de reinsertar a los jóvenes en la sociedad luego de faltar a las leyes. Como madre, como vicepresidenta, como mujer de fe, pues creo que no todo está perdido para un adolescente o para un joven que está en conflicto con la ley, por más grave que haya sido el hecho cometido. Que el haber cometido un error no los condena a la muerte física o moral o al fracaso existencial. Estoy convencida de que mientras haya una vida, pues hay una esperanza y que el ser humano puede rescatarse y resurgir a una de las condiciones más adversas en que se encuentre, por duras que sean. Internos como Néstor Julio Nolasco, sembraron la esperanza de la doctora Sedeño de Fernández para emprender la instalación de los centros de capacitación Progresando con Solidaridad, que con el de Najayo Menores, suman 35. Como interno de este centro, me siento muy alegre al saber que se están inaugurando áreas nuevas, que nos van a permitir poder desarrollar actividades que vayan encaminadas a mejorar nuestra educación y a desarrollar habilidades laborales para modificar nuestra conducta y poder convertirnos en jóvenes de bien para nuestra sociedad. La inversión económica fue superior a los 13 millones de pesos aportados por la República China de Taiwán, mientras la ejecución estuvo a cargo de la Vicepresidencia de la República, en tanto el personal médico estará bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. En este centro, los adolescentes que se encuentran recluidos podrán aprender oficios como barbería, electrónica, electricidad residencial e industrial, soldadura, música, tapicería, pintura e informática. La bendición de esta obra estuvo a cargo del delegado de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, Padre Luis Rosario, quien abogó para que los jóvenes actúen de manera correcta y aprovechen las oportunidades que se les brindan en el Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad. Le pedimos al Señor, entonces, dándole gracias, que bendiga estos locales, que bendiga las manos que lo han preparado, que bendiga a quienes se han preocupado por hacerlo realidad y que bendiga en una forma muy especial, tanto a los muchachos que están aquí en ese camino de rehabilitación, reivindicación, que tendrán esta oportunidad de reivindicarse también a través del aprendizaje y de una vida más digna. La remodelación del correccional incluye área de 190 metros cuadrados destinada a los servicios de salud física y mental de los internos, cuenta con sala de espera, enfermería, consultorios de medicina general, odontológico, de psicología, psiquiatría y trabajo social. También, habitación para internos convalescientes, oficina del encargado de seguridad, el depósito de armas y el dormitorio de los agentes policiales. En esta actividad, además, participaron el consejero de la Embajada de la República China de Taiwán, quien estuvo en representación del embajador, señor Rogelio Chang, el gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, y la senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo. Para Con la Familia, Marijerlin Paula. Con la Familia, Marijerlin Paula.